Tenemos que ir al Parlamento ya en el comienzo con Lucía Betancourt porque mañana se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Maltrato Infantil y Lu tiene novedades. ¿Cómo estás, Lu? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Como cada año, el CIPIAB, el Sistema Integral de Protección hacia las Infancias y las Adolescencias, presentó los datos que corresponden en el 2023 de casos detectados, registrados, de violencia hacia los menores de edad. Estamos hablando de 8.157 casos, un 9% más que los registrados en 2022. Corresponden que en 2023 hubo 1.971 casos nuevos que se ingresaron en el sistema y se hacen seguimiento. Luego se puede institucionalizar ese caso y ver, por supuesto, hacer el seguimiento de qué es lo que viene detrás de ese episodio donde en la mayoría de los casos la violencia es intrafamiliar, como suele ocurrir o suele trascender. Muchos de estos casos, por supuesto, no se conocen y sí son agresores por fuera del vínculo. Pero en particular, según los datos que se presentaron hoy aquí en el Parlamento con la presencia de la Vicepresidenta de la República, entre otras autoridades, los agresores en un 38% corresponde al padre, luego un 24% a la madre de esta niña, niña, niño o adolescente. Luego, 8 de cada 10 de las personas abusadoras, según se indicaba en casos de denuncia de violencia o acoso sexual, se daba de familiares directos o de algún integrante de ese núcleo familiar. Algunos de los datos a grandes rasgos que se presentaron y, según hablábamos con la presidenta del CIPIAP, María Elena Misraji, la explicación viene también con un trasfondo de que se denuncia más, pero que muchas veces decía que no se puede esperar que ese menor de edad diga o hable del caso, sino que hay que estar atentos a esa situación y hacer el seguimiento, por supuesto, luego con los hermanos y demás integrantes de ese núcleo. La escuchamos. Nosotros creemos que hay dos fenómenos. Un fenómeno que es que tenemos la capacidad de detectar más, entre otras cosas porque hoy somos más conscientes, no todo lo que deberíamos, pero más conscientes que hay violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Eso, por un lado, que tenemos dispositivos territoriales, que somos conscientes también que, si bien reportamos 8.157 situaciones, no deben ser todas las situaciones de violencia que viven niños, niñas y adolescentes en el Uruguay, porque no tenemos la capacidad de detección, sobre todo en algunas zonas del territorio del país. Eso nos preocupa. Y como cosa fundamental nos preocupa, en realidad, el lugar de las infancias y las adolescencias en Uruguay, en el sentido de que, en vez de ser a quienes debemos proteger, muchas veces son, en realidad, víctimas de la violencia de género y generación. Nosotros hace menos de dos semanas tuvimos dos niños muertos por violencia vicaria. Eso nos debería más que conmover en el país. Y después, una situación de violencia hacia un bebé de 15 meses. Esto, para los que trabajamos en el sistema de respuesta, obviamente que siempre conmueve, nos interpela, nos damos cuenta que no alcanza con el sistema de respuesta, que si nosotros no tenemos cambios sociales y culturales, no se va a modificar la violencia hacia los niños y niñas adolescentes, porque, como dice el propio informe, nosotros llegamos cuando pudimos detectar cuando la violencia está instalada. Por otra parte, en esa instancia estuvo presente el presidente del INAH, Guillermo Fossati, a quien le preguntamos sobre el episodio que informaban más temprano los colegas del país, vinculado al caso Penadez. Según trascendió, y así lo confirmó el propio Fossati, se encontró en el INAH una laptop, una computadora, con información que eventualmente podría estar vinculada al caso Penadez. Sin entrar en mayor detalle, se trata de un documento donde una funcionaria lo detectó, lo leyó, se lo hizo saber al vicepresidente del INAH, y este lo elevó, por supuesto, al presidente. Y se entendió la pertinencia de hacerlo llegar a fiscalía, luego, por supuesto, será fiscalía, la justicia la que determine si hay que llevar este caso o ampliar una investigación allí dentro del INAH, o si hay que relevar más computadoras. Por lo pronto, este episodio sucedió hace unas dos semanas, y se está a la espera, bueno, de lo que corresponda al caso que lleva adelante la fiscal Alicia Guione, del caso de Gustavo Penadez, el exsenador. Vamos a compartir lo que decía el presidente del INAH. Lo que sí se entendió es que era información pertinente que debía pasar a fiscalía para todo lo que puede hacer un proceso, y por lo tanto, es algo que la computadora ya fue retirada del INAH. ¿De quién es la computadora? La computadora de una operaria del INAH, y hay un psicólogo que estaba trabajando concretamente, donde probablemente volcó cierta información en materia de texto. ¿Tenía información que no debía estar ahí? No puedo saber, porque como no conozco las características de la información, lo único que es una computadora institucional, por lo cual requiere una investigación de carácter administrativo a nivel del INAH, en el entendido de que no es una computadora personal, sino que es una computadora de la institución. Y en la segunda situación, las características y la naturaleza de los contenidos que están reflejados allí y que se entendió que correspondía elevarlo a la justicia, así se hizo, por lo tanto, ahora el proceso es un proceso que está en manos de la justicia y merece toda la reserva del caso, en tanto está precisamente en la potestad de la justicia para proceder en lo que entienda necesario. Los funcionarios, bueno, uno de ellos, que es el psicólogo interviniente, no está en la institución, por lo tanto, no, no es que esté separado el cargo, no está en la institución, es decir, es un registro de un tiempo para atrás y la funcionaria lo único que hizo es dar a conocer una información con la que se encontró, para lo cual en realidad correspondería ponerle el dedo para arriba en cuanto que procedió correctamente dando a conocer lo que estaba viendo.